Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Estudio 9 desde Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy nos acompaña Jessica Duran-Sarowitz, directora ejecutiva del documental Con Esta Luz, que nos habla de la vida y el legado y la historia de Sor María Rosa Legol, una religiosa hondureña. Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Jessica, sabemos que todo el equipo de producción han venido aquí a Roma para una proyección en privado en el Vaticano que han tenido durante esta semana, y también para encontrar al Papa Francisco, precisamente para dar a conocer este video, este documental que nos habla de la vida de esta religiosa hondureña que es Sor María Rosa Legol. Cuéntanos cómo ha sido la proyección y sobre todo cómo ha sido el encuentro con el Santo Padre. Sí, pues la proyección fue un éxito. Fue recibido con mucho amor la película. Fueron varias, varias, varias personas como embajadores, gente espiritual y también un poco de periodistas y bueno, fue muy aceptada. Bueno, la gente lloraron un poquito, ¿verdad? Y se reían y después me hicieron el comentario que fue muy inspirador a esta película porque pues toman muchos temas sobre la espiritual, los problemas de los jóvenes en Latinoamérica, en Honduras, y Sor María Rosa, ella habla en su propia voz, ¿verdad? Sobre todos estos temas. Esta ha sido una característica importante del documental, ¿no? Que habla y se ve y se escucha la voz de Sor María Rosa, que ha sido muy importante en esta proyección. Pero también han encontrado al Papa Francisco. ¿Cómo ha sido el encuentro? ¿Cómo lo han visto? Porque el Papa está regresando. La semana pasada estuvo de viaje por Malta, realizando su 36º viaje apostólico de dos días. ¿Cómo lo han visto? Pues tuve el gran honor de entregarle a él la película y lo recibió con mucha alegría. Y me dijo a mí que es un tema muy importante, ese tema de apoyo a las mujeres, especialmente la mujer latina, ¿verdad? Y me dijo que estaba muy alegre con la película, con la obra, porque, bueno, es del corazón, ¿verdad? Le entregamos esta película con todo corazón, con todo cariño y que sigue en cualquier ayuda, ¿verdad? Que podemos dar para que demos el apoyo a eso de la mujer y especialmente la mujer latina. Personalmente, ¿cuál ha sido tu impresión? Encontrar al Santo Padre. Uy, es como que si todos los colores, en ese momento que yo lo miré cuando entró en el cuarto, es como que todos los colores miré al mismo tiempo, ¿verdad? Fue algo tan especial, tan bonito y pues me convivé mucho, ¿verdad? Me sentí algo como una gran alegría, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. El Papa Francisco en diferentes ocasiones ha promovido y ha sobre todo invitado a la sociedad en general a promover el rol, el papel de la mujer en diferentes ámbitos, económico, político, religioso, social. En este sentido, ¿qué significa para ustedes como producción narrar la historia de una religiosa, una mujer en Honduras, en un país que tiene una situación política, social, económica un poco compleja? ¿Qué ha significado contar la historia de esta mujer? Pues yo creo que es una historia que todos que somos la comunidad de la mujer, en todas partes del mundo, son las mismas preocupaciones, ¿verdad? Los preocupamos nosotros por el hogar, por la familia, también por nuestros hijos, hijas, los jóvenes, especialmente a sus hijos, que pues que ellos den pasos buenos, pasos de amor y para ayudar a hacer servicio a la sociedad. Entonces queremos que todo eso pase, ¿verdad? Y que sean pues que estudien, que sean profesionales y en el rol de las mujeres, pues hay mujeres que son, tienen mucho, han, como decir, muchas cosas que ellos han tenido éxito en la vida. Tienen mucho influencia, son profesionales, son doctores, son políticos, empresarios. Entonces es importante que hagan más cuentos, más artículos en los periodistas sobre ese rol, porque la mujer también hace mucho para la comunidad y la sociedad. Así es, no solamente aquí en Europa, sino también en América Latina. También queremos preguntarte, Jessica, hoy fue, en esta semana fue la presentación del documental de forma privada. ¿Qué pasos van a seguir? ¿Qué tiempos nos esperan para poder conocer y el público también pueda tener acceso a este documental de la vida de Sor María Rosa? Pues, mire, ahorita estamos trabajando muy fuerte para presentar esta película en varios festivales, en varias ciudades, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar, tener un poquito de paciencia, porque es un proceso largo, ¿verdad?, de someter ahí esa película a varios festivales y tenemos que esperar para mirar sobre eso. Un poco de tiempo, claro. Pero tenemos el gran sueño, ¿verdad?, que mucha, mucha gente por todo el mundo lo mira esta película. Qué bueno. También queríamos un poco saber y dar a conocer al público cómo va la causa de beatificación a nivel diosesano de Sor María Rosa. Sí, pues, en realidad, le voy a decir franco y sincera que yo, como no soy de, bueno, persona del ministro, ¿verdad?, de, no sé exactamente el proceso, pero sí sé que hay muchas personas que están muy emocionadas por esto que puede pasar. Y ahorita están pidiendo testimonios. El cardinal Maradiaga de Honduras, sí, él está pidiendo al público que, por favor, mándenle sus testimonios, porque lo interesante es que también, como Sor tuvo más de 90 mil, you know, niños y niñas que pasaron por sus programas, pues están en todas partes del mundo, entonces los testimonios les pueden venir de cualquier parte del mundo. Así es que ya saben, queridos amigos, invitamos a todas aquellas personas que conocieron a Sor María Rosa Legol a hacer llegar sus testimonios al arzobispado de Tegucigalpa en Honduras, que el cardinal Maradiaga estará esperando y podrá recibir con mucho gusto estos testimonios. Finalmente, para concluir, Jessica, quisiera que nos cuentes esta última parte de la historia, de todo el bien que ha hecho Sor María Rosa a tantos niños, a tantas familias durante su vida y todavía en la obra que ahora se continúa. Sí, lo más importante para Sor era que todo el mundo esté en la misión, que se pongan activos, que lleve esta misión, esa actividad a todas partes del mundo, porque uno con uno es como decir un network, ¿verdad? Y es un efecto como que multiplica, multiplica, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos, chiquillo o grande, es importante y ayuda muchísimo. Así que, muchas gracias. Muy bien, Jessica, ha sido un gusto poder tenerte aquí con nosotros en este programa de Estudio 9 y también conocer un poco más de la vida de esta religiosa hondureña que ha hecho tanto bien a la sociedad allá en Centroamérica. Muchas gracias. Queridos amigos, los invitamos a todos ustedes a estar este domingo acompañando al Papa Francisco en la celebración de la Santa Misa del Domingo de Ramos, cuando recordamos el ingreso de Jesús a Jerusalén. La Vática en Media transmitirá estas imágenes desde la Plaza de San Pedro para poder estar con el Papa Francisco. Que tengan todos un buen fin de semana y un buen domingo. Gracias.